¿Sí la ven? Ya, ya se ven. Gracias. Bueno, yo les voy a exponer sobre el NER y sobre la descendente y su curativa, pero voy a empezar con el NER. Ay, perdón por los ladridos. ¿Cuál es su nombre, doctora? Bien, por Millán. Así es. Perdón, perdón. Hola, gracias. ¿Tiene un familiar de la señora? ¿Alguna receta? ¿Alguna receta? Sí, sí, les van a venir recetas para, nada más que me esperen tantito. Muchas gracias, doctora. Sí, perdón, adelante. Bueno, es proveniente del griego acné, que va a significar que sale como a la superficie o que hace punta. Y bueno, el término acné vulgar es que es el común y corresponde a la inflamación crónica de la unidad y lo se base a que está producida por la retención de sebo. Y bueno, va a aparecer en las personas con piel cedorrédica y va a predominar en la cara como al 99%, en la espalda y el tórax un poquito menos. Bueno, las lesiones van a ser comedones, pápulas, pústulas y puede haber accesos, quistes o cicatrices. Vamos a ver que en los datos epidemiológicos va a afectar a la mayoría de los adolescentes y va a tener que desaparecer hacia los 20, 25 años de edad, aunque muchas veces se puede extender hacia la edad adulta. Y bueno, su distribución es universal, va a predominar ligeramente en varones, donde el cuadro va a ser más grave y más prolongado y el máximo de incidencia y gravedad se va a ubicar como entre los 14 y 17 años en mujeres y de los 16 a los 19 en varones. El acné infantil va a presentarse como alrededor de los 3 meses, puede durar hasta los 5 años. También es importante mencionar que el acné es una frecuentemente consulta en neumatología y es como del 15% hasta el 30%. Bueno, la fisiopatología va a ser que la herencia es autosómica dominante y vamos a tener los factores patógenos fundamentales, que va a ser la creatinación folicular anormal, la creatinación sebácea aumentada, la inflamación y bueno, vamos a tener a P. Agnes, que va a actuar con la descomposición de los líquidos. Y bueno, también se dice que la dieta no tiene nada que ver con la causa del acné, pero se ha visto que sugieren que una dieta baja en carbohidratos y grasas saturadas y alta en ácidos, grasos, omega y fibra, se va a relacionar con una mejoría del acné. Y bueno, al llegar a la pubertad, las hormonas andrógenas, que es la trihidrotestosterona y la testosterona, van a generar el agrandamiento de las glándulas de envasias y el incremento de esta secreción. Esto se va ahonado con la hiperkeratosis de la pared y van a generar la fisiopatología fundamental, que es el comedor, que va a estar compuesto por la queratina, el sebo, los restos celulares y bacterias. Que antes era P. agnes, ahora es C. agnes, pero se ha demostrado que hay más bacterias que lo causan, pero no se ha determinado en qué manera participan, entonces la más importante es P. agnes. Ah, bueno, también tenemos que debido a la producción ceboacida aumentada, el ácido linoleico de la fracción lipídica va a disminuir por desilusión y va a causar la hiperkeratosis. Y también, bueno, y esto pues va a bajar la función de barrera de la piel. Y bueno, estos factores que explican la comedogénesis son aumento de ácidos grasos libres, escualeno, escualeno oxidado y disminución de ácido linoleico. La disminución de este ácido graso esencial va a generar un efecto proinflamatorio y en cambio las altas concentraciones van a tener un efecto antiinflamatorio. También hay que tener en cuenta que las cicatrices residuales del acné son como consecuencia de la resolución anormal del daño y se ha relacionado con una baja respuesta adaptativa de la inmunidad mediada por células. Bueno, tenemos el cuadro clínico, que son lesiones que se van a presentar en la cara, en la gente, en las mejillas, en el dorso de la nariz y mentón. Y a veces se extienden en el cuello y en todo, como les había mencionado. Vamos a ver que al principio va a haber comedones cerrados que son blancos o abiertos, que son negros, o grandes que vamos a llamar macromo. Comedones que se van a transformar después en pápulas y pústulas o hasta en údulos de diferentes tamaños. En la imagen de abajo, en la A tenemos acné vulgar y en la segunda tenemos acné intramatorio. También tenemos que decir que si estas lesiones no se manipulan, van a evolucionar sin dejar huella. Pero si hay algún maltrato de esta lesión, pues van a dejarse atrices. Y hiperpigmentación posinflamatoria. Que esta hiperpigmentación puede como durar meses o a veces es permanente. Pero hay otros tipos de acné, como el conglobata, que son las lesiones que afectan cara y cuello y están muy extendidas en el tronco. Donde en el tronco van a ser más íntestas. También la cheloidea, que afecta con mayor frecuencia las regiones somandibular y cervical y esternal y dorsal alta. Pero vamos a tener el fulminan, que este va a aparecer como consecuencia de la alta afinidad a receptores citoplasmáticos a concentraciones normales de hidrotestosterona. Y bueno, esta va a ver que hay una respuesta muy exagerada a antígenos de P. agnes y se va a presentar como el cirosa necrótica y de costras mielicéricos sanguíneas, que no tienen como una causa conocida actualmente. Y en el 50% de los enfermos, bueno, en el 50% de los enfermos, va a haber fiebre, mialgias y alergias. También pérdida de peso, perdón, fiebre, anemia y aumento de la sedimentación eritrocitaria. Y también se relaciona con la enfermedad de Crohn, eritema nudoso, alopecia. Y también tenemos otros que solo los debo mencionar, que es el acné inverso, el síndrome SAFO, síndrome PAPA, síndrome JARAN, y acné neonatal, un neivantil. Y también el acné premenstrual, que se da en el 70% de las jóvenes, de 2 a 7 días antes de la menstruación y se ha relacionado con cambios en la hidratación o también con la disminución del efecto antiinflamatorio que proporcionan los andrógenos, digo, los estrógenos, perdón, y la prostituterona antes de su adolescencia. Aquí tenemos la clasificación, que bueno, se va desde la Ibero Latinoamericano, en el 2014, que se clasifica según la edad de presentación, la lesión predominante, el grado de intensidad y las formas especiales. Entonces, es importante esta clasificación porque pues en el tratamiento nos va a acomodar como para dónde ir. Y el diagnóstico diferencial se va a hacer por acné rosácea, foliculitis, quistes de milium, sulfiloides, tubercoloides, dermatitis perioral, otras erupciones acnéiformes, y bueno, el aliconiosis, que es la primera foto, y la estolidosis nodular con quistes y comedones, que es la segunda foto. Y bueno, el tratamiento se debe como enfocar en corregir los mecanismos patógenos, curar los síntomas clínicos y prevenir la formación de cicatrices. Y tenemos como objetivo revertir la hipotereatosis, reducir la producción de cebo, y disminuir la colonización por P. agnes, y vamos a prevenir que haya más comedones y que haya menos lesiones inflamatorias. Como les mencionaba hace ratito, no se deben manipular las lesiones, ni recomendar dietas especiales, porque no está como bien estudiado eso de la dieta, entonces no se debe recomendar como dietas especiales para acné. Y también el tipo de extensión de las cicatrices va a estar asociado con el tiempo de evolución de la acné, y por eso el tratamiento debe iniciarse lo más antes posible. Y bueno, la terapia tópica va a ser como el estándar de manejo en el acné leve, y pues se va a usar comedolíticos como el peroxido de benzoylo, y el ácido retinóico. También aquí vamos a ver que pues se divide con un comedolínico, papiclo-pustoso, y no lo quiche. Y el comedolínico se va a tratar con tratamiento tópico, con retinoides, antimicrobianos, y combinaciones fijas, y también se puede recomendar los cuidados hermocosméticos, que son los limpiadores, los restauradores de barrera cutánea, los astringentes, queratimolíticos, y protectores solares. Y también se recomienda procedimientos como la extracción de comedones, el peeling químico superficial, la electricización y microdemografización. También si el papiclo-pustoso pues va a depender si es leve, moderado o grave, porque en el leve solo se va a tratar con tópico, como lo dice el estándar, y pues se va a ver combinaciones fijas, antimicrobianos, y retinoides. Y así el acné pues es pasa moderado, pues se va a dar el tratamiento tópico, más antibióticos orales, junto con los cuidados dermocosméticos y los procedimientos. Cuando es grave, inmediatamente se va a ir antibióticos orales, y pues también con los cuidados dermocosméticos y procedimientos. Y en el nodulo quístico, pues si es leve o moderado, se va a ir inmediatamente a antibióticos orales. Y pues en el grave, también antibióticos orales, más la isotriotinina oral, más corticoides orales. Perdón por la noticia. Ah, y bueno, tenemos también que... Y bueno, también tenemos que ver si hay un trastorno endócrino. Si sí hay, tenemos que dar tratamiento hormonal, y si no responde, pues la isotriotinina. Y bueno, de mantenimiento se van a dar las retinoides ópticos, más peróxido de benzoilo. También tenemos que decir que el acné leve jamás se va a tratar con antibióticos, y pues porque si se da como monoterapia, va a propiciar como cepas de preacnes resistentes. Y es importante darlo combinado para mejorar su eficacia. Y estos antibióticos no deben administrarse por periodos de más de 12 semanas, y no menores a 8 semanas. Y también, bueno, tenemos que hablar de la isotriotinoína, que es como... Bueno, he visto que muchos doctores la dan. siempre se va a dar de 0.5 a 1 miligramos por kilo al día hasta llegar como a una dosis total de 120 a 200 miligramos por kilogramos de peso corporal de la persona que se le está recetando. Se va a administrar en promedio como de 4 a 6 meses y 2 meses después de la curación clínica. Este medicamento se va a utilizar en casos de rene con clorvata. Y bueno, hay muchos efectos secundarios que tenemos que tener como en cuenta, pero van a depender de la dosis, que es la quelitis descamativa, la cirosis de narinas, epictaxis, seropalmía, congentinitis, intolerancia a lentes de contacto, cefalea, dolores articulares y musculares. Y bueno, también tenemos que tener en cuenta que la isotriotecnina va a aumentar las transaminazas y los triglicéridos. Por eso, cada 30 a 90 días tenemos que realizar una biometría hemática, pruebas de función empática y medición de lípidos céricos. También, como es causante de teratogenesidad, pues se recomienda a las mujeres de edad fértil no embarazarse un mes antes y dos meses después de término de tratamiento. Y de hecho, las mujeres tienen que firmar un consentimiento informado para tomar este medicamento. Y pues, este también medicamento se ha asociado con depresión y suicidio. Pero, y de hecho, hay estudios que sugieren una minidosis del medicamento y hay una sebosupresión con pocas residivas y buenos resultados a largo plazo. Y bueno, tenemos que en la actualidad como los asociados procedimientos, tenemos las terapias con laxer y pues basadas a luz que van a actuar directamente sobre peagnes y esto, su eficacia se va a deber a la fotocertabilidad de las porofinas. Bueno, también como el tratamiento pues es quitar como todos los factores. Pues tenemos que también tratar las cicatrices y pues esto va a depender si su localización y su aspecto estético y pues la magnitud del acné. Bueno, el pronóstico pues es recomendable que el médico esté como pues muy con ahí con el paciente y pues posee empatía, interés y opinión misma porque pues es una enfermedad que la historia natural es larga y cada persona reacciona de diferente forma al tratamiento y pues no tenemos como un pronóstico único, tenemos que ver como la gravedad y pues la clasificación del acné. y bueno, la prevención es ahí encontré de la academia española que es limpiar la cara dos veces al día, los productos de tratamiento deben aplicarse de forma tópica después de lavar la cara, evitar zonas, frotar las zonas al secar y no asustarse si aparece una ligera irritación. y bueno, como les mencionaba la dieta no tiene como un fundamento tan estudiado pero pues sí no se debe abusar como de carbohidratos y grasas saturadas. Y bueno, también tenemos que evitar el contacto con pelo de hecho se recomienda no tener flecos ni cabello que se te vaya como mucho la cara y se evita el uso de cosméticos que vayan a tener aceites o grasas en su composición. También se recomienda evitar el estrés y dormir ocho horas diarias. También se recomienda practicar deporte pero solo bueno, el aire libre porque pues realmente no sé por qué pero pues en el aire libre. Y bueno, eso es todo. ¿Alguien tiene alguna duda? No oyen. Gracias. Bueno, ahora vamos con la hidroxanente y supurativa. Bueno, va a ser una enfermedad inflamatoria crónica que va a cruzar por brodes de intensidad variable y va a estar caracterizada por la presencia de formúnculos, nódulos, dolorosos, obsesos. Y también pues es importante decir que va a ser predominantemente en las áreas indeginosas del cuerpo. Los datos epidemiológicos, el artículo que encontré era de Estados Unidos, por eso lo puse y bueno, va a ser del punto 1 y de incidencias de 6 a cada 10.000 personas por año en Estados Unidos. La enfermedad va a iniciarse con la pubertad en la segunda década de la vida pero sí se han reportado casos de inicio precoz en la infancia. Y también tenemos que algunos estudios dicen que la mayor actividad va a ser entre los 30 y los 40 y va a afectar como a las mujeres en proporción 3-1 con respecto a los duérgicos. Tenemos que la fisiopatología pues es una enfermedad de inflamatoria como les mencionaba que del folículo pilosebáceo que va a subir a ser como un desequilibrio en el sistema inmune y pues esta también es una enfermedad que predispone genéticamente y también los factores exógenos van a agravar o desencadenar la fisiopatología como la obesidad el tabaquismo las alteraciones endocrinológicas el microbioma y pues bueno fuerzas de afección o cizallamiento pueden modificar el curso de la enfermedad. También leí que los bueno las ocupaciones de los pacientes tienen que ver con la fisi bueno el agravamiento de esto. Vamos a tener que el cuadro clínico va a ser aparición de recurrente de fornúculos nulos dolorosos obsesos o fístulas como les decía predominan en los pliegues y la mayoría de los casos se van a asociar como a pápulas y póstolas foliculares también quise se pedir en medicina aquí tenemos las fotos y pues como ven casi en todas son como los pliegues es importante también conocer aquí la clasificación de Hurley porque también va a ayudarnos como en el tratamiento y bueno hay tres estadios y se van a clasificar por los abscesos cuántos hay o si ya hay cicatrización o no para el abordaje terapéutico vamos a ver que si hay una sospecha de irosalente disipulativa vamos a revisar que cumple con los criterios y vamos a primero a empezar con las medidas generales que es la suprensión de tabaco la pérdida de peso y vamos a solicitar apoyo psicológico y vamos a darle unas recomendaciones higiénico-diestéticas y desipulación aquí como les mencionaba pues es importante conocer la clasificación porque aquí vamos a ver que bueno como vamos a seguir y pues en la leve que es la etapa 1 de la clasificación vamos a dar tratamiento tópico y si progresa y mejora vamos a derivar a la dermatología en la segunda etapa que es la moderada vamos a iniciar terapia sistémica antibioterapia y prednisona y si progresa igual vamos a derivar a dermatología y en la severa inmediatamente vamos a derivar a dermatología aquí decía que pues después de dermatología pues podrían mandar a cirugía plástica si precisaba a digestivo bueno a gastro y a o se iniciaba tratamiento inmunodulador esto iba a ser este pues individualizado aquí tenemos que también decir que el tratamiento va a ser sintomático que aquí vamos a utilizar antiinflamatorios tópicos con AINES y en el local vamos a ocupar resorcinol tópico al 15 y vamos a aplicar dos veces al día y aquí es el único que ha demostrado como eficiencia es importante este porque está indicado solo en la etapa 1 y en la 2 y también la clindamicina se puede ocupar bueno clindamicina tópica pero en leve moderada también y bueno en el sistémico pues vamos a utilizar corticoides orales pero aquí tenemos que tener en cuenta que no es un buen tratamiento a largo plazo por sus efectos adversos pero se puede dar prednisona a dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo al día y también se va a dar antibióticos orales y bueno eso sería todo ok bueno este si recuerden que se deben de presentar porque pues yo no los conozco yo no sé cuál es su nombre entonces siempre deben de empezar la presentación con su nombre por favor bueno este miren el tema acné es muy complejo es muy amplio y la importancia de esas causas tanto en el primer contacto como en el especial ok entonces sí vamos a familiarizados con el diagnóstico tratamiento las causas y tratarlo como una enfermedad ok no es no es algo transitorio de la adolescencia no es natural y las personas quedan con marcas permanentes que pueden impactar su calidad de vida pues para siempre ok entonces realmente debemos las cicatrices impactan la vida y también el acné en el adolescente que es muy severo muy inflamatorio también les causa severos trastornos de personalidad comportamiento depresión entonces realmente se han hecho estudios del impacto psicológico que tiene el acné en los adolescentes y es muy amplio y recientemente pues con redes sociales y toda esta cuestión pues los los adolescentes pueden tener una una notable este alteración de su sistema psicoemocional llegar a depresión incluso severa por presentar acné y pues cicatrices de acné en el adulto también pueden llegar a tener un impacto incluso hasta laboral las personas que tienen cicatrices post acné los caballeros por ejemplo que tienen cicatrices post acné generalmente se les relaciona con pues personas que tienen un un estrato socioeconómico bajo que su nivel cultural no es muy bueno o que incluso son delincuentes así es la realidad si ustedes se ponen a ver una una película de de típica quién es el malo es alguien con cicatrices de acné o con cicatrices en la cara entonces realmente el impacto que puede tener tanto en la adolescencia como en la vida adulta puede ser muy muy intenso ahora si todos tienen que revisar más este tema la revisión que hizo la doctora es amplia pero aún así hay muchos tipos de acné y hay algunos en los que quiero enfatizar primero el acné es una enfermedad de la piel y está ocasionada porque doctora digamos así digamos así el acné del adolescente cuál es la causa cuál es la porque no se logra como la amestasis entre la secreción sebácea y bueno puede haber colonización bacteriana y pues quina se logra aumentada también sí pero porque hay hipersecreción sebácea cuál es la causa de la hipersecreción sebácea según llora porque pues como están como la secreción sebácea y no está como en homeostasis entonces empieza a aumentar cuál es el qué estimula directamente las glándulas sebáceas o sea cuál es la causa del acné porque cuál es el mecanismo principal por la que por el que en la adolescencia hay acné puede ser por el cambio hormonal exactamente las hormonas y la genética son la causa del acné finalmente la sobre estimulación de las glándulas sebáceas por los por las hormonas sexuales es lo que causa el acné en el contexto genético individual es por eso que algunas personas tienen un acné muy severo porque tienen la genética para desarrollar un acné muy severo y otras personas que pasan la adolescencia pues prácticamente sin acné eso es la la genética individual en el contexto del desarrollo hormonal de cada persona ok entonces por eso se presenta en la adolescencia es normal tener comedones a los 9 años doctora si a usted les llega a una niña con comedones en la nariz a los 9 años que le dice no no es normal o sea si hay acné infantil pero pues la resolución va a ser como a los 4 o 5 años entonces a los 9 años no es normal es normal o no es normal ya no lo entendí no no es normal o sea si hay acné infantil pero es a menor edad entonces a los 9 no sí por eso mire la cuestión por eso le pregunto esto ¿no? porque el acné infantil es otro tipo de acné es un acné que se desarrolla antes de los 7 años de edad y puede ser parte de una madurez puberal prematura ok entonces eso sí hay que tenerlo muy en cuenta antes de los 7 años si un niño o niña empieza a tener acné vello púbico entonces obviamente eso es una alerta y lo tenemos que mandar al endocrinopediatra pero a los 9 años en las niñas el desarrollo puberal es adecuado ok entonces la pubertad empieza a los 9 años por eso le digo este límite antes de los 7 años entre los 7 y los 9 años digamos que no no es normal que tenga comedones o desarrollo sexual secundario pero después de los 9 años sí hay niñas que incluso pueden tener periodo menstrual a los 9 años y se considera ginecológicamente normal por eso le comento doctor es muy importante bueno a todos que nosotros tengamos bien claro cuál es la causa del acné a qué edad podemos decir que comienza la hipersecuración sebácea y eso está detonado por la función gonadal ok entonces en la pubertad a partir de los 9 años empieza la función gonadal y es normal observar un poco de hiperseborrea algunos comedones pueden tener dermatitis seborreica porque los cambios puberales empiezan a partir de los 9 años en las niñas y en los niños sí puede ser un poquito más tardío bueno hay acné infantil acné neonatal el acné neonatal ¿por qué está causado? bueno está como por mayor porque el bebé produce como mayor cantidad de hormonas por la hidrotestosterona y pues esto va a causar los comedones ¿el acné neonatal? ajá según yo leí que pues era porque va una glándula la suprarrenal va a causar como la alza de la de hidro ah no de la de hidro epidandrostes mediona y por eso causaba los comedones el acné neonatal casi siempre es paso hormonal de la madre hacia el feto por eso es neonatal por eso viene en la en la etapa neonatal y en los acnés que vienen en etapas posteriores no solamente se consideran hormonas eh 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 gonadales de eh desarrollo sexual es decir ováricas o de eh andrógenos producidos por los testículos también hay esta hormona que se llama de hidroepiandrostenediona que es producida en las glándulas suprarrenales efectivamente pero eso tiene una patogénesis completamente distinta y a eso iba el acné de las mujeres jóvenes que ya no están en pubertad puede ser causado por un hiperandrogenismo que está relacionado a a esta producción eh suprarrenal y también es muy común que que estén quistes ováricos ok entonces esos síndromes que mencionó de de SAFO y todo el síndrome de quistes ováricos en realidad son muy muy importantes para los para la patología de las mujeres jóvenes ok entonces el acné en las mujeres adultas y el acné en los hombres adultos es diferente doctores es muy muy diferente y lo tratamos diferente en las mujeres adultas podemos ayudarnos siempre con antiandrógenos podemos medirles la de hidroepiandrostenediona y en la mayoría de las mujeres con acné puede estar elevada sin embargo también puede tener alguna alteración hormonal relacionada a hiperestrogenismo y eso también causa acné ok entonces acné en algunas personas porque entonces pensaríamos que las las personas obesas que tienen hiperestrogenismo por la conversión del sistema del tejido adiposo perdón a estrógenos nos puede conducir acné y no es verdad las personas obesas en general no tienen acné o no siempre es una asociación común entonces realmente son cuestiones hormonales complejas que tienen más relación con hormonas ováricas o suprarrenales o bien en los hombres ya es una predisposición genética en donde el factor hormonal no es definitivo y más bien la genética individual es lo que está dando el acné del adulto hombre es decir hay hombres que tienen la piel muy gruesa donde me entró una llamada no hay forma de evitarlo digamos no se previene solamente se trata y hay que ser muy claros en decir al paciente su tipo de acné es tal tenemos tal expectativa pronóstica y debemos hacer tal o cual tratamiento para mejorarlo ok entonces eso es en cuanto a los tipos de acné la patogénesis como les digo es una enfermedad sumamente compleja y si hablamos de la morfología y la topografía dígame doctora cuál es la topografía más común del acné así de todo si hablamos de acné en general es en la cara ajá y dónde más en el cuello y en el tórax bueno en el cuello en el cuello no es tan común más bien se refiere a las regiones mandibulares y submandibulares eso no pertenece al cuello porque el cuello desde aquí a acá aquí no hay no hay mucho acné porque las glándulas sebáceas no son muy comunes ahí tórax anterior y tórax tórax posterior sí incluso los hombros porque ahí las glándulas sebáceas son mucho más abundantes en el centro en el centro de la cara en el centro de la cara es donde tenemos más secreción sebácea mayor cantidad de glándulas sebáceas ok somos más comúnmente en la región centrofacial ok nada de la T de la cara eso anatómicamente no se describe así se describe región centrofacial que es el centro de la frente o la frente en general la región nasal paranasal y el mentón ahí tenemos mucho mayor densidad de glándulas sebáceas la región mandibular es un sitio muy común de acné en las mujeres adultas porque las alteraciones hormonales lo que corresponde al área de la barba en los hombres cuando tenemos un acné de la etapa adulta en las mujeres corresponde a ese sitio anatómico precisamente por la desregulación hormonal es decir donde correspondería el área de la barba en los hombres ahí sale acné en las mujeres por trastornos hormonales en la vida adulta ok en cambio el acné del adolescente pues está en región centrofacial puede ser tórax anterior y tórax posterior bueno ahora ¿cómo son las lesiones? ¿cómo las describiría usted doctora? ¿qué tipo de lesiones elementales hay en el acné? ¿cuáles son? bueno pues son los comedones pero pues se van a dar como pues es que bueno pues son los comedones pero también hay nódulos y póstulas también hay puede haber quistes ya en una enfermedad bueno muy avanzada y también bueno en una decía que eran como de picayelo las cicatrices ok entonces el acné es la dermatosis más polimorfa que podemos encontrar es decir hay diferentes lesiones en un tipo de paciente en un solo paciente hay diferentes tipos de lesiones comedones que son como doctora ¿cómo se dividen los comedones? están los comedones blancos que son los cerrados y los cerrados que son negros y también están los que son más grandes que son los macro comedones ok ¿y por qué se ve como un punto negro doctora? ¿es mugre lo que tienen ahí los pacientes? no según yo la hiperkeratosis que produce el color bueno la hiperkeratosis en realidad no no tiene bueno sí puede verse un poquito grisácea pero ¿por qué se ven como puntos negros que efectivamente son los comedones abiertos? eso sí no se adaptará bueno los comedones abiertos que se ven como puntos negros son resultado de la oxidación del sebo cuando el sebo entra así como cuando cortan una manzana y se pone oscura igual ocurre en los comedones esa oxidación hace que el sebo se oscurezca o incluso tome un tono verdoso o verdioso es correcto decirlo de las dos formas y este también la melanina que se secreta en el folículo que se digamos descama a través del folículo es lo que nos da el color negro por eso ahí están las personas poniéndose mascarillas y tallándose y poniéndose las tiritas porque creen que es mugre pero en realidad no es mugre es un proceso patológico relacionado a la oxidación del sebo y la degradación de la melanina a través del folículo ok pero también tenemos un fenómeno de hiperkeratosis efectivamente es parte de la patología del acné ok entonces si vamos en que es una dermatosis polimorfa tenemos comedones abiertos cerrados pápulas es decir esas bolitas rojas que miden menos de 5 milímetros le llamamos pápulas pústulas acuerdas se dice pústulas y nódulos quistes entonces de acuerdo a la severidad del acné podemos tener toda esta variedad de lesiones elementales en un solo paciente ahora también hay síntomas perdón clasificaciones clínicas que es el acné comedónico el acné comedónico pústuloso pústuloso popular el acné quístico el acné conglobate es decir de ahí se deriva una gran clasificación de los tipos de acné en leve moderado y severo que está asociado a hidradenitis el que está asociado a alteraciones hormonales por eso les digo el acné es un tema complejísimo muy amplio y debemos de tener el adecuado contexto para tratar al paciente ok entonces si es un adolescente de 8 a 12 años pues no podemos indicarle el antibiótico principal que se llama como doctora ¿cuál es el grupo de antibióticos que utilizamos en el acné? las tetraciclinas ajá y ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿por qué usamos las tetraciclinas por 8 a 12 semanas como bien dijo no lo usamos 10 días lo usamos entre 8 a 12 semanas por lo menos bueno pues la bueno el mecanismo de acción de la tetraciclina pues va a ser que va a ser un antimicrobiano que va pues es bacteriostático que es bacteriostático perdón y pues lo ocupamos en bueno si no era como se unía la subunidad 30 de los ribosomas y pues se van a dar a los de 8 a 12 semanas de para que no causen como resistencia la P. acnes y o sea el P. acnes es una bacteria tan resistente que le tenemos que dar 8 a 12 semanas no doctora no es así por eso le hago la pregunta o sea realmente el efecto de las tetraciclinas es anticeborreico y antiinflamatorio tiene estos efectos colaterales que nos ayudan al tratamiento del acné y en realidad nunca vamos a acabar con el P. acnes nunca se acaba porque forma parte de la flora normal de la piel que en condiciones de hiperceborrea prolifera y hace perpetuar la inflamación en el acné ok entonces el acné no es una infección que venga del exterior ni es una infección por bacterias resistentes es una enfermedad por hiperceborrea y las tetraciclinas actúan ahí en la hiperceborrea reducen la cantidad de sebo que producen las glándulas sebáceas y la inflamación bueno entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta el acné no es una infección ok entonces no lo vamos a tratar como tal con los antibióticos 8 a 12 semanas por los efectos anticeborreicos y antiinflamatorios bueno ok entonces hablemos de la isotretinoína ¿cuál es el ¿qué es la isotretinoína doctora? ¿qué tipo de medicamento es? ¿es un antibiótico? no es un antiacnéico bueno yo siquiera como así está en el grupo que es antiacnéico y pues es porque va a reducir como el tamaño de la glándula sebácea y pues va a diferenciar como las células foliculares de las los sebáceas y por eso va a alterar los patrones de caracterización y pues va a disminuir la producción de sebo sí pero farmacológicamente ¿qué es? ¿cómo se llama este grupo de medicamentos? es un un retinoide exactamente es un retinoide es un derivado de la vitamina A que tiene todos los efectos que usted menciona que son es por lo que usamos en el acné es el único fármaco que tiene la capacidad de reducir el tamaño de las glándulas sebáceas ¿ok? entonces lo utilizamos por periodos de un año más o menos o llegar a la dosis acumulada que usted mencionó que es 120 a 200 miligramos por kilo de peso este medicamento se indica por kilo de peso tiene el efecto adverso de sequedad labios da queilitis da sangrados nasales dependiendo de la dosis claro si lo utilizamos a la dosis de 1 a 2 miligramos por kilo de peso esos efectos son muy muy severos por lo tanto los dermatólogos lo utilizamos en fases iniciales y de acuerdo a la respuesta del paciente entre 10 y 20 miligramos al día claro que si es una persona obesa o sobrepase los 80 kilos pues si tenemos que ajustar la dosis de la isotretinoína ok el efecto de teratogénesis por favor es muy importante por eso no lo utilizamos así como que ay a todos vamos a darles isotretinoína a todos y a todas porque la teratogénesis es un efecto adverso que está relacionada con el sistema nervioso central el desarrollo del sistema nervioso central del feto o del embrión ok entonces con una sola pastilla de isotretinoína en el primer trimestre las alteraciones del sistema nervioso central están garantizadas con una sola dosis de 20 miligramos ok entonces es muy importante que si estamos hablando de una mujer en edad reproductiva lo utilicemos junto con anticonceptivos es decir le decimos a la paciente el consentimiento informado no se va a embarazar y aparte nosotros le damos un anticonceptivo para garantizar que no se que no se embarace la paciente ok porque es una desgracia eso que alguien se embarace tomando isotretinoína ok entonces el consentimiento informado el antiandrógeno que lo podemos utilizar en combinación con el hormonal por ejemplo hay formulaciones la que se llama jasmine o diane que está combinado un antiandrógeno con estrógeno estrógeno pues para ser anticonceptivo y a la vez nos ayuda con el acné bueno entonces estos son los principales tratamientos los tratamientos tópicos son la base del tratamiento entonces es muy importante como la doctora mencionó el esquemita aquí que nos puso de los dermocosméticos ahora sí que aquí si aplica los tenemos que utilizar un dermolimpiador adecuado tenemos que usar un filtro solar porque creo que la doctora se trabó de los Gracias. 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 Gracias.